Hola, hola amigos, estamos aquí en La Hidalgo y venimos a checar hay que andar un poquito aquí en la colonia ahorita está un poquito nublado en paredera con la brisa se alcanza a ver bueno venga para el otro lado, casi no se me mira porque está todo nublado venimos por aquí por la calle principal vamos a ver Escuela Primaria Urbana Municipal Carlos Villalbazo aquí está esperando a la Calafia, miren, una, dos, dos clientes para la Calafia llega a la primera, ya se subió y acá está otra ya ya me gana, me dejaron meter de Calafia de Calafiero vamos para acá amigos no sé si para que haga salida vamos a ver tiene la razón, vamos a ir por esta callecita para allá hasta la escuela se mira como que se tuviera una salida para acá abajo, eh amigos parece iglesia capilla Nuestra Señora del Rosario agua viva órale yo por aquí en un cantado amigos siempre me vengo por aquel rumbo vamos a ver ahí está la otra calle todavía mmm 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 no sé si ahí no sé si tiene salida no, no parece que tenga salida ok, no parece que tenga salida aquella calle vámonos para acá si no me voy a tener que regresar bueno, no regresarme, amiguita, por acá aquella no se mira que tenga salida amigos se mira como como que está tapada vamos a ver esta ay, ay esta sí se mira con circulación vamos a ver vamos a ver vamos a ver y ahorita regreso, ¿no? no sé, no sé tampoco parece que no tampoco tiene salida no, amigos parece que tampoco no tiene salida esta calle vamos a regresarnos ah, para que el agua loco mejor me regreso a lo mejor la otra sí vámonos para acá no puede faltar a ver vamos a ver cuántas cuadras faltan yo creo que la otra sí tenía sí tenía salida pero mejor me vengo por acá ay, y viene un troquedote uy, esto le faltaba esto le faltaba algo hasta aquí hasta aquí llegaba nada más todo creo que ninguno tenía tenía acceso para allá no tenía salida para estos rumbos y alcancé la calle otra vez chau, 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 chau chau, chau, chau ¿sé, chau? yo como había mirado esa calle esta de aquí yo pensé que si iba a haber bajado por allá pero resulta que no igual a lo mejor igual a lo mejor baja por la rampa de que lado caro feo esta cosa le tiene una amarrada ve ah si esta amarrada y si esta amarrada con el poste mira yo andaba arriba las calles es donde andaba yo por ahí arriba no se mira que hay que bajada por aquí por ningún lado no hubiera llegado amigos así que vamos a ver todo ahí me hagan no hubiera no hubiera que va a ir